Bueno, en mi caso, como Alejandra estudié medioambiente, esos estudios que son también vocacionales, pero son poco especializados. Al final acabas con un batiburrillo de cosas que sabes, pero que no sabes qué hacer con ellas. Y necesitas un grado más de especialización. Es ahí cuando escuchas un poco que necesitan las empresas y son algunos compañeros que ya están trabajando en un sitio o en otros que te dicen, ah, no puede ser una buena solución, otras universidades o grados, etc. Pero al final decides confiar en Aenor porque es el lema de Aenor, la confianza que da, la formación que ofrecen. Y salió muy satisfecho porque fue para mí todo un hito, fue un cambio. Fue como tener un nuevo juego de llaves. Es como cuando te mudas de casa. Son nuevas puertas, nuevas cerraduras, que de otra manera estarían cerradas. Y lo bueno de Aenor es como una pista de despegue. Sabes que vas a empezar a viajar, vas a llegar lejos, no sabes a dónde, pero ya estás en ese viaje. Aquí ha sido además especialmente bonito cuando rememoras esos buenos momentos, te encuentras con algún antiguo profesor. Incluso compartimos estas aulas donde tantas mañanas hemos estado desde muy temprano y hasta muy tarde. Entonces ha sido desde luego un cambio importante en mi trayectoria. Y esta profesión que aquí aprendí, sigo desarrollándola todavía. Entonces estoy agradecido.